Gracias al desarrollo del programa global Nuestra Amazonía, hemos aprendido que el lugar que habitamos no es algo externo a nosotras, sino al contrario, somos parte de un todo, de una casa común que nos ha permitido soñar en comunidad, resilientes y capaces de luchar por nuestros derechos. Y por ello, hemos dedicado estos minutos para compartir con ustedes que Guaviare es territorio de vida. A continuación, les saluda Ana Bertil de Cuestas, mujer campesina de la vereda Chaparral Bajo, Pedro José Peña, de la vereda Chaparral Bajo, El Retorno y la familia de Marinela Morales, quien le ha apostado a la agricultura orgánica como forma de vida. Muy buenos días, mi nombre es Ana Bertil de Cuestas Gómez, de la vereda Chaparral Bajo, la finca Los Mandarinos. Nos pertenezco a la asociación ARG del municipio de El Retorno de Guaviare. Un saludo para todos los de Honduras, Alemania y Brasil, y a todos los colombianos que se encuentran en el encuentro internacional de territorio de vida. Un saludo y bendiciones a todos. Muy buenos días, mi nombre es Pedro José Peña. Un saludo para los de Honduras, Brasil y Alemania. Estoy limpiando mis cítricos, porque con esto cuidamos la casa común. Somos una familia de la agricultura orgánica, con esto cuidamos la casa común. Vivimos en el territorio porque la Amazonía es territorio de vida. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosa Elena Guido, vivo aquí en la vereda La Panguana, el municipio El Retorno. Para darle un saludo muy fraternal, muy agradecida a los señores de Honduras, Brasil y Alemania. Porque por ellos he venido cambiando mi vida, quiero dejar el cultivo ilícito, por mis cultivos que de verdad me van a sacar adelante. De todas maneras, pues muy agradecida, Dios me los bendiga. Un saludo de aquí, de mi finca Nuevo Milenio. Y para agradecerles mucho, mucho y que Dios los tenga bien, que Dios les siga bendiciendo día a día, igualmente a mis cultivos. Nosotros, nos nació acá, desde el 2021, la agricultura orgánica acá en nuestra vereda. Nosotros hemos implementado, o sea, acá en la finca, la parcela Villarrosita, hemos implementado el 90%, el 100% de abonos orgánicos para la agricultura orgánica. Para tener mucha sanidad en los productos que consumimos. Para darle un buen manejo a los suelos que han estado desgrados, hemos venido fortaleciendo nuestra cultura con lo orgánico. Como pueden ver acá, con un abono express, biofertilizantes. Para implementar los suelos, enriquecimiento, desde, digamos, tres años, ya ahorita cumplimos tres años, el 100% aquí, con la agricultura orgánica, enseñándole a nuestra vereda, de que debemos de consumir un producto sano con estos orgánicos que hacemos acá en la biofábrica Villarrosita. Estos son los árboles que sembramos hace un año, con el intercambio que vino Honduras y Brasil, que nos visitaron el año pasado. Entonces, ahí estamos mirando lo que se hizo, cómo están de grande y cómo se ha tirado. Entonces, esto es muy importante lo que nos apoyaron. Este es un palo que nos sembró la señora de Brasil. Y ya se le miró un frutico aquí, que fue un palo que ella dijo que ella quería sembrar y lo sembramos aquí. Entonces, ya tenemos ese frutico. Y ahora, el padre Freddy Banegas, director de la Pastoral Social de la Diócesis de San José del Guaviare, quien ha sido testigo de las transformaciones socioambientales que hemos alcanzado en territorio. Un saludo muy especial para todos. Soy el padre Freddy Eduardo Banegas Ocampo, el director de la Pastoral Social de la Diócesis de San José del Guaviare, en Colombia. Quiero agradecer y extender mi saludo a quienes hemos hecho parte de este proceso de tres años, casi ya que completamos del Global Uno, en Brasil, en Honduras y aquí en Colombia, las dos jurisdicciones que hemos estado vinculados al proyecto. También, por supuesto, a Alemania, a Caritas Alemania, al BMZ, que han sido los financiadores de este proyecto, al Secretariado Nacional de Pastoral Social, quienes han coordinado en Colombia la tarea de ejecución de nuestro proyecto. En el Guaviare, el proyecto Global Uno ha significado para nuestras comunidades un afianzamiento en su territorio, el amor a la casa común, a nuestra Amazonía, somos la puerta norte de la Amazonía colombiana, y el impulso que el proyecto le ha dado a la agricultura orgánica, a las biofábricas, a la elaboración de agroinsumos adaptables al medio ambiente, a la protección de nuestra Amazonía y de la casa común, ha significado para ellos un reencontrarse, un redescubrir su tarea de trabajar en campo. Han sido algunos, han estado muchos de ellos enamorados y convencidos de lo que implica cultivar de manera sana, tanto para la tierra, para el suelo, como para la salud también de las personas. Se han venido acompañando procesos de incidencia político muy interesantes, las comunidades se han ido organizando, han ido manifestando, se han ido aprendiendo a reclamar sus derechos, a hacer valer sus derechos, se han venido haciendo acompañamientos muy interesantes, recientemente se logró establecer, al menos la petición de la creación de, y bueno, salió la resolución de una zona de reserva campesina, lo que significa también para nuestros campesinos, pues un logro muy significativo. El equipo, quienes los acompañan a ustedes allá, quienes se encuentran con ustedes allí en este momento en Honduras, pues pueden dar también fe de los avances y de lo que se ha logrado en nuestras comunidades. Solo me queda agradecerles, cerramos un ciclo de tres años, todavía no bueno hasta diciembre, pero esperamos que nos sigamos encontrando en el camino y que sigamos trabajando juntos también por nuestra casa común.